¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si los doctores averiguan qué pasa Y pueden arreglarlos, no sé Porque además hemos visto que la línea de vida de Johnny está naranja Que antes estaba verde, o sea que ya está en las últimas Así que hay que darse prisa, hay que implantarle a este pobre anciano su último deseo Me imagino, no sé si habrá que entrar a la casa, sí Me imagino que sí ¡Uf! Se puede oler la ardilla que Ney le atropelló cuando veníamos hacia aquí Joder, pues estaba lejos, ¿eh? Salen muchas flechitas No sé si... Vamos a entrar, vamos a entrar a la cocina, a ver No, he entendido esa parte, pero... Ok, lo confirmaste en sus antecedentes ¿Y por qué no nos facilitaron esta información? O el doctor, en ese caso ¿De dónde ha sacado ese café? ¡Shh! ¿Estás hablando con la empresa? Sí, te pondré al tanto luego Ahora... ¡Shh! Claro, eso sí lo podemos hacer Espera, esto no es... ¿Dónde lo encontraste? En el faro, antes de que empezá... Empezásemos Bueno, por última vez ¡Shh! Ya veo, ya veo Vale, ya nos vamos Vale, te dejo la luz encendida ¿Me la tenía apagada? A ver Para Ryber ¿Os acordáis que... Que le dijo a Ryber que cambiaría el título? No se lo ha cambiado el título de la canción que le hizo a Ryber Pero, ma, no quiero ir a la escuela Es domingo, cariño ¡Jajaja! ¡Qué monos! ¡Shh! Déjenlos dormir Están, están... O sea, no quieren que la doctora esté en ninguna parte ¡Madre mía! ¡Pobrecilla! A ver esto, vamos a ver esto Anoche... Vale, esto... Otro año, dice Bueno, pues nada, vamos No sé, es que no sé... ¡Ah! Vamos a ver si podemos bajar... Por aquí Se oye como agua El baúl está cerrado Tengo curiosidad por saber lo del baúl Porque, no, ese también va a estar cerrado Vamos a entrar aquí Claro, la doctora no vio... No vio esto... No, no se extraña Pues nada, no sé, habrá que ir a lo mejor arriba... Es que se oye como agua, eh... Como unas tuberías Vamos a hablar con Lily A ver... Si podemos Y no huye Esos dos no deberían haberse quedado despiertos hasta tan tarde Pero tendría que haberlos tenido vigilados Bueno, no es una circunstancia frecuente Lo sé, pero... Es que estoy tan cansada Estoy segura de que ustedes aún lo están más De verdad que necesito sentarme Si quieren hacer cualquier pregunta Déjenme sentarme antes A ver... Oh, quería preguntar algo Futuro... Bah ¿Sabe? Es bastante raro que alguien como usted trabaje aquí Con dos niños y todo eso Quiero decir... No está tan mal, de verdad Hay un autobús escolar que pasa por aquí ¿Pero cómo terminó usted aquí? Bueno, hace unos años Mi marido murió ¿Qué ocurrió? Estaba en el ejército Fueron la última tropa desplegada en el conflicto Lo lamento Tuve mucho miedo Nuestros ahorros eran escasos Y el mercado de trabajo estaba mal Johnny dio mi anuncio y me ofreció este trabajo Y acepté con gratitud Este lugar era también tranquilo Me ayudó con mi luto ¿Pero el gobierno no da pensiones a las viudas de guerra Para que puedan recuperarse? Así es Al final recibí la ayuda Pero para entonces Johnny empezaba a tener sus propios problemas Él me necesitaba A Tom y a Sara les gusta este sitio también Así que nos quedamos En cuanto a Johnny También se alegró Vamos a echarle de menos Creo que en el fondo Él realmente quería una familia Qué bonito Así que les va a decir con respeto Así que ¿Qué les va a decir con respecto a John? No No lo sé Probablemente me inventaré algo Pero será en vano Los niños son muy listos hoy en día Se darán cuenta Es posible Así es la vida No hay nada que ocultar Este es un trabajo A jornada completa ¿Verdad? ¿Qué hará cuando esto acabe? ¿Qué otra cosa podría hacer? Encontrar un trabajo en la ciudad Y seguir mi vida Supongo Sin embargo Es una pena Voy a echarle menos a Johnny Y este lugar Tal vez venga de visita De vez en cuando Oh Quería preguntar No, 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 no No hay más preguntas Oh Ey Antes de que Johnny Callese inconsciente Me dijo que ustedes dos Posiblemente vendrían pronto Dijo que seguramente Él no tuviese la oportunidad De hacerlo personalmente Pero Quería que les diese las gracias En su nombre Así que Gracias Oh Qué penilla Encima con esta música de fondo No No ayuda No ayuda No ayuda Que de menos pena Al contrario No Esto era el váter El baño Pues O vamos a la cocina A molestar A A Neil un ratillo O Venga Vamos a subir arriba Si no hay nada que hacer arriba Bajaremos a la cocina Vamos a hablar con el doctor A ver que nos dice ¿Cómo está John? Apenas resiste ¿Qué están haciendo ustedes dos? Es que Es que no pudimos lograr nada Mal vale que puedan pronto No tenemos mucho tiempo Si estaba buscando a su colega Creo que está en la cocina Sí, lo sé Pero es que Si está buscando Vale, vale Lo oí haciendo unas llamadas telefónicas Sí, sí Todo eso lo sé Vamos a bajar Vamos a bajar A buscar a A Neil Me imagino que a lo mejor Teníamos que investigar un poco la casa Para Hasta que Neil Acabe las llamadas No, sí Bueno No, acaba de acabar Mmm ¿Qué pasa? Parece que nuestro pequeño Johnny Tiene unos antecedentes ocultos De tiempo atrás ¿Antecedentes ocultos? Antecedentes médicos ocultos Para ser exactos Aparentemente en su niñez Les suministran una gran dosis De inhibidores reforzados ¿Y adivina qué? Suele tener un pequeño efecto secundario En esa cosa llamada Recuerdos ¿Inhibidores? Johnny no tenía problemas del corazón O sí Aparentemente no Lo que da que pensar Si los efectos secundarios No serían precisamente La intención Y tanta cantidad El impacto en sus recuerdos Durante el tiempo de medicación Debe de haber sido significativo ¿Crees que eso fue lo que nos impidió Acceder a sus recuerdos más antiguos? Bueno La máquina no es Eso te lo aseguro El de departamento de mantenimiento Me gritó por haber desechado la culpa ¿Y ahora? Me acaban de dar frecuencias de reconfiguración Que nos deberían permitir Sortear los inhibidores Y una vez estemos en su niñez Puede que sea lo suficientemente temprano Como para Pasarle el deseo y que funcione ¿Y a qué estamos esperando? Pero una cosa Claro Siempre hay una cosa Para poder activar las nuevas frecuencias Necesitamos un disparador ¿Un disparador? Algo que esté muy presente En los recuerdos inaccesibles Y necesitaríamos dárselo a John Para que él estimule su memoria internamente ¿Pero qué sabemos de eso? Apenas hemos visto fugazmente Los recuerdos de su niñez E incluso si encontrásemos una foto de su niñez O algo John está inconsciente Sí Estamos como empezamos Se está complicando un montón ¿Sabes? Este trabajo no me había dado tantos dolores de cabeza Desde el caso de Nora el año pasado Lo mismo digo Esto me está matando Saldré a tomar aire fresco Pero hacer algo Olvidaba mi café Porque he puesto la lupa Encima del café Inhibidor recibido Vamos a ver la nota Una droga con el efecto secundario De ocultar recuerdos Al interferir con las hormonas de estrés ¿Y por qué le darían al pobre niño Esa droga? No entiendo No entiendo No sé si irá arriba ¡Huele! Deja de pasar como una tromba por las puertas El animal ha atropellado, Eva Huele Ya lo sé Es culpa tuya por atropellarlo ¿Qué pasa aquí? Los niños todavía están durmiendo Espera un momento Ese último recuerdo En el que estábamos atascados Era el mismo olor ¿De qué hablan? Los receptores olfativos están conectados directamente al sistema límbico del cerebro Lili Los receptores olfativos están conectados directamente al sistema límbico del cerebro Lili ¿No ven lo que eso quiere decir? Sí ¿Qué? Quiere decir que el olor es posiblemente el sentido más eficaz para una recuperación de recuerdos Podemos usarlo como estimulante para llegar a sus recuerdos de la infancia Y lo mejor es que, a pesar de que Johnny esté inconsciente, sigue siendo sensible Yo... creo que me estoy perdiendo algún tipo de información contextual vital en todo esto Es normal, a mí me pasaría De acuerdo, esto es bueno Esto es excelente Ahora lo único que tienes que hacer es encontrar un animal muerto Sí, simplemente... Espera, ¿por qué tengo que ir yo a por él? Tú eres quien lo atropelló Exacto, yo ya he cumplido con mi parte Oh, ¿serás miserable? Si le hace sentir mejor, yo... Va a decir que va a ir ella, seguramente Tengo un par de guantes que le... Ah, vale, que le podría prestar Bueno, al menos algo es algo No es que sean guantes desechables, pero seguramente eso cambie después de hoy ¿Pero me los ha dado? Lo único... Asegúrese de que los guantes no se vuelven a acercar a esta casa El animal muerto tendrá que entrar, sin embargo Oh, cielos Vale, pues nada, vamos No vamos a entretenernos Mírala con los guantes Guantes azules Qué mona va No, era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí Sí, por aquí Bueno, pues al final parece ser que vamos a poder... Vamos a... A... Dejabú Vamos a poder acceder a... Al recuerdo de la infancia de... Ay, no sale ahora, vale Claro, ahora no estamos viajando en sus recuerdos Estamos en el mundo real, no sale el marcador Vamos a poder acceder a la infancia de... De Johnny, de cuando era niño, que era los recuerdos que no habíamos podido Que la verdad es que me daba curiosidad Yo quería... Quería verlos, así que... Las cosas en las que me meto por este trabajo No es seguro llevar un pedazo de animal lleno de gérmenes como este Hay un contenedor hermético en el coche Al menos mantendrá el olor a raya Aquí tiene las llaves el doctor No, no, vale, bien Pero ya sería una troleada increíble ¿Qué está haciendo? Yo... Tengo que ir a mear ¡Qué fino! Estará flipando la pobre mujer Con este... Con este par de científicos locos Porque vamos, son unos científicos locos ¡Qué desastre! El choque lo sacudió todo Veamos ¿Por ahí ha salido algo? ¡Ah! Aquí está Contenedor hermético recibido Y aquí se ha salido algo Ahora recoger ese sucio animal muerto Pobrecillo O sea, pobrecilla, porque es una ardilla ¡Uf! Has cogido olor contenido animal muerto ¡Ah, ya está! No quiero saber más nada de esto Y esto, esto se ha caído del coche ¿Qué es? ¿Y estos... ¿Calmantes? ¿Qué extraño, no? No sé En este juego pasan... En esta historia pasan cosas muy extrañas ¿Serán de... ¿De Nih? ¿Los calmantes? ¿Pero calmantes? ¿Para qué? No sé En fin Regresemos a la casa y... Mira a Nih ¡Oh, ey! ¿Cogiste el animal muerto? Está listo Genial, voy a prepararlo Volveré enseguida Nih Estos calmantes... Creo que son tuyos ¡Ey! ¿Puedo preguntarte por qué los tomas? No te lo iba a decir Pero... ¿Está enfermo? ¡Oh, esto es vergonzoso! Hace unos días Choqué contra una pared ¿Tú chocaste con una pared así sin más? ¿Qué puedo decir? Iba perdido en mis pensamientos Tú ya sabes lo intensamente que pienso Estas pastillas son bastante fuertes, Nih Y era una pared bastante fuerte Fue una lucha digna de los dioses, diría ¡Qué grande! De todas formas, cogiste el animal, ¿verdad? Démonos prisa John se está muriendo Nih No serás adicto, ¿verdad? ¿Me estás tomando el pelo? Me moriría de sobredosis antes de llegar a estar tan mal No sé, es que lo primero que me ha venido a la cabeza es que a lo mejor Nih está enfermo también Pero... no sé Yo ya no sé qué pensar de nada Así que cuando lleguemos al punto exacto, enviaré la señal Cuando lo haga, quiero que libere la válvula durante tres segundos aproximadamente De acuerdo Ya era hora de que aparecieses ¿Te aseguraste de que los gérmenes estén sellados? Totalmente sellados y filtrados No es que le vaya a importar a un muerto Deberían saber que el estado de Johnny se deteriora rápidamente Esta podría ser su última oportunidad Sea lo que sea lo que hagan ahí, buena suerte Necesitamos suerte No, la verdad es que no Necesitan poder llegar Bueno, sí, un poco de suerte sí que necesitan Acto 3 Iluminan con su luz a otros faros y a mí Creo que volvemos al último recuerdo en el que pudimos movernos y... Porque fue cuando saltamos de este recuerdo A otro más antiguo cuando... Cuando pasó eso de que no podíamos acceder ¡Vamos! Vale, tenemos todos porque como ya lo hicimos Y la pelota era el momento Además que no te deja investigar nada porque ya estuvimos investigando todo Y está el momento activado, ya preparado, activado y todo ¿Dejamos todo? Vale, volvemos al mismo sitio donde estuvimos la otra vez ¿Y pensar que esta cosita nos está causando tantos problemas? Lo único que quiero es patearla al espacio Supongo que lo único que podemos hacer ahora es enviar la señal y esperar Bueno, ¿preparada? ¿Y cómo reciben la señal ellos? Ah, vale Algo está ocurriendo Rápido, envíala de nuevo ¿Qué está pasando? Doctor, algo va mal ¿Qué? Encárguese, Lily Su estado se ha desestabilizado Los niveles de suministro deben ser reconfigurados ¿Qué le está pasando a este lugar? Ha sido desestabilizado Sale aquí ¿Qué? Sale de su memoria, ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema no se estabiliza pronto, el shock puede dañar permanentemente a quien esté aquí dentro ¿Me estás tomando el... ¿Y tú por qué no sales entonces? No puedo, Neil Si ambos salimos en este estado, todo nuestro trabajo se perderá No habrá tiempo para volver a hacer todo lo que hemos hecho antes de que yo ni... ¿Serás? No me vengas con esa porquería Esto no es una película y tú no eres una heroína, solo estás siendo una cabezota Entonces, ¿por qué lo estás haciendo tú también? Lárgate de aquí A paseo con eso, si te vas seguramente me pondrán de compañero a Alistar ¿Sabes lo mal que huele? Peor que la ardilla atropellada Madre de la nación, Neil Esto me pasa por ayudarte a pasar el examen de ingreso A ver quién sale, si la doctora o el doctor ¿O no sale ninguno? ¿Se quedan los dos ahí? Ah, ya está estabilizado ¿Doctor? ¿Doctor? Es una pregunta Creo que vamos bien, por ahora Entonces ahora sí que pueden llegar Madre mía, qué peligroso es ser científico Seguían discutiendo ¿Y sabes qué? Tu tarta de zanahorias Apesta Espera un segundo Eso Y en la última Navidad tú Oh Vamos Continuemos antes de que pase otra vez ¿Sabes que realmente no quería Ya sabes, llamarte estúpida, ¿verdad? Tú sabes que yo sí quería, ¿verdad? Vale, vámonos ¿Y cómo? Ah, no, no Tienen que ir a través de la pelota, ¿no? Porque si está el... Que sea lo que Dios quiera Sí, vale Llegarán No llegarán Se caerán por aquí en medio De todo lo negro ¿Qué pasará? No, van a llegar Mira, sí, aquí Bien, por fin podemos retroceder Además, ha iluminado todo Guau, no puedo creerme que eso funcionara Así que lo logramos Pero ahora no sé si va a gustarme lo que haya en este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Neil, ¿no notaste algo extraño en el cuarto de Johnny? Eh, ¿qué? Había algo extraño ahí ¿No te fijaste? Este, supongo que no Olvídalo Espero estar equivocada No, no, ahora dilo Si es que yo también quiero saberlo Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo Creo que llevo poco más de 20 minutos, más o menos Y... Madre mía, ya ha pasado En el anterior capítulo estaba verde Luego pasó a naranja al final del anterior capítulo Hemos empezado con esto naranja Y ahora está rojo, o sea, le queda muy, muy, muy poquito a Johnny O sea, que tendremos que estar No creo que falte ya mucho Porque el anciano está ya en las últimas Así que se tienen que dar prisa los científicos Y bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!